Música Traemos paz política para nuestro país Y un mejor ambiente social Traemos prosperidad económica Con oportunidades para todos Creemos en una sola cámara Con legisladores sin privilegios Para eso hace falta toda una legislatura nueva Con estadolibristas, estadistas e independentistas Trabajando por Puerto Rico Y no para los partidos políticos El 4 de noviembre, vota por ti Vota por Puerto Rico Vota por Puerto Rico